Hoy es un día lleno de alegría Y hay motivos para celebrar Linda princesa, su nombre es Sofía No es la del cuento, ella es real Su madre, Jessy, guerra y evermonía Amistades, amigos de la familia Hemos venido para celebrar 20 de octubre, año 2021 Y la princesa que Dios nos mandó Era una estrella y ahora es princesa Y a sus padres trajo felicidad Su hermano Eduardo y yo ser decía Ay que preciosa eres hermanita Queremos que crezcas para jugar Muchas felicidades princesita Sofía Hoy es tu primer año que Dios te vendía La familia aguerra con testimonías Celebran con gozo, también lo serían Gracias a Dios le damos hoy en este día Porque con tu llegada tratiste esa alegría Soy el papá más feliz decía Evermonía Te amo con todo el alma Mi linda Sofía Esperan con gozo, también lo serían Música 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 Mucha felicidad, dulcecita Sofía Hoy es tu primer año, que Dios te bendiga La familia, guerra, fones y bonías Celebran con gozo, también poseían Gracias a Dios le damos, hoy en este día Porque con todo llegado, trajiste alegría Soy el papá más feliz, decía en hermonía Te amo junto del alma, mi linda Sofía Gracias a Dios le damos, hoy en este día Porque con todo llegado, trajiste alegría Soy el papá más feliz, decía en hermonía Te amo junto del alma, mi linda Sofía Mucha felicidad, dulcecita Sofía Hoy es tu primer año, que Dios te bendiga La familia, guerra, fones y bonías Celebran con gozo, también los seguían Felicidad Felicitas Felicitas Sofía Felicitas